Y arcilla. Entonces, ahora. Esta aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Tenemos. Esto. ¿Con esto qué hago? Uno. ¿eee? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Sí, esto es transmitir, o sea, al final Y es transmitir Pero claro ¿A qué transmites? Eso es lo que me apetece saber. ¿Vamos con esto o qué? Yo no sé. Veamos esto. ¿Vamos con esto? Veamos esto. ¿Vamos con esto? 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 ¡Gracias! 5 hachas 6 hachas 1 hachas 2 hachas 2 hachas 2 hachas Tengo 10k de hierro ahora mismo. Tengo 10k de hierro ahora mismo. Tengo 10k de hierro. 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 ¿Lo hace? ¿O no? Pues sí que lo hace, sí que lo hace ¡Holi! Veo cómo labura Esa es ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado allá? ¿A quién tengo que pegar? ¿O no? ¿A quién tengo que pegar? 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 Putos hombres Ah, bueno Da igual Putos hombres ¡Ojo! ¡Nice! ¡Ganas infimus! ¡Piu! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? ¡Putos hombres! Dijo el hombre ¡Sí soy! ¡Ahora! ¿Qué pasa? Uno tiene que saber Su posición A ver Tendría que mejorar Cositas aquí ya Vamos a ver Si terminamos esto Porque tengo más que decidido Que... ¿Puedo? ¿Puedo? poured ¿Puedo? 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 Gracias.